Pues ya estamos aquí, yo soy Nerea, yo soy Rubén y juntos somos Viajes de Pareja. Bienvenidos un día más a nuestro canal, hoy estamos aquí en PortAventura de nuevo, como es lo habitual. Nuestro día de venir realmente son los domingos, porque es cuando mejor lo pillamos y por tema de trabajo lo mejor que nos viene. De momento no hemos visto mucha gente, así que yo creo que hoy otra vez será un día bueno. Pues son tantas las ansias que nos olvidábamos de ir al Club PortAventura porque hemos renovado los pases y hoy nos tocaba ir a recogerlos. Y ahora os vamos a enseñar dónde se encuentra el edificio. Pues cuando llegamos, donde está el restaurante de la Liga, el parking preferente, tenemos el edificio donde tenemos el Club PortAventura. Por si queréis renovar pase, haceroslo. Pues ahora sí tenemos los pases, la verdad que ha sido muy muy rápido, no hemos tardado ni 5 minutos. Y ahora ya vamos dentro a ver qué tal nos depara el día. Pues la verdad es que sigue estando muy bien de gente, debería ser así siempre para que todos los que venimos al parque podamos disfrutar de días como este. Y del parque en sí, las atracciones y todo. Vamos a ver los tiempos, pero ya estando por aquí se nota que no hay tanta afluencia como otros días, que se puede caminar tranquilamente, puedes ver las vistas y no hay gente y gente. Así que, estupendo. Y estos son los tiempos, casi a las 12. El templo del fuego está activo. Y dependiendo de la afluencia, que por el momento parece que está muy bien, vamos a poner también cuántas veces podemos subir en cada tracción y los tiempos de cola y todo eso. Pues investigando un poquito por aquí la zona de Far West, hemos encontrado esta puerta, que la verdad que nosotros no teníamos idea de que estaba aquí. Y nos vamos a adentrar porque pone que no puedes entrar a la hora del espectáculo, está abierta, así que supongo que podemos entrar. Pues así es PortAventura, cuando parece que lo has visto todo, de repente vemos una puerta, entramos y nos encontramos con estas pedazos de vistas. Mira, no sé si somos nosotros, pero de verdad que no sabíamos que esa puerta estaba ahí. Así que, felices de encontrar un nuevo sitio. Una de las cosas que no hemos probado nunca, y creo que nunca probaremos, es esta atracción de aquí, que da vueltas. Me parece súper, súper, súper mareadora. O sea, no me llama para nada la atención, ni a él tampoco, ¿verdad? No, claro que no. Así que, decirme si a vosotros os gusta y qué os parece, porque de verdad que no le encuentro el sentido ninguno. Aunque sí que es verdad que a la gente la veo disfrutar muchísimo, y a los niños sobre todo. Así que algo debe de tener, a lo mejor soy yo la rara. Vale, acabamos de pasar por estampida, y nos hemos parado a mirar el panel, y justo hemos visto que Huracán cuando tenía menos. Creo que son 20 minutos, y entre Huracán y estampida pues está claro lo que queremos, que queremos. Y como visteis en el vlog anterior, reabrieron el Templo del Fuego, y lo exprimimos bastante, pero eso no quiere decir que por lo menos una vez nos pasemos hoy. Está muy chulo y os lo recomiendo muchísimo. Ahora la una, ¿verdad? Ahora la una. Y como veréis, nos encanta empezar el día fuerte, es nuestra primera atracción. Y allá que vamos. Vale, nos estamos haciendo una retirada, porque sabemos que a estas horas suele haber más colas y tal, y a las horas de comer baja la afluencia. Y ahora mismo nos renta más irnos a Shambhala, que seguramente hay un poco menos que aquí. Luego vendremos sobre la hora de comer, y ahora nos haremos un huracán. Finalmente nos dirigimos hacia Shambhala, pues ya hay bastante cola en Huracán Cóndor, no hay 20 minutos. Estaba el recorrido todo lleno, menos la parte de fuera. Y vamos a ver si los 20 minutos de Shambhala son reales o no. Sí que es verdad que mi recomendación es que no siempre hagáis caso a lo que ponen los paneles, puesto que puede ir un poquito retrasado. Y vayáis vosotros directamente a ver las colas, y según veáis, sabréis si se acerca, si no, o si... Sí, es exacto. También tenéis que saber un poquito las horas que se tiene que ir a cada atracción. Por ejemplo, si a las 10 y media abre Shambhala, seguramente sea la que más llena esté. Luego a las 11 abre Huracán Cóndor, a las 11 y media estampida y demás. Entonces es normal que al principio siempre todas estén llenas. Y obviamente si de primera se os ocurre ir a Furious, lo vais a encontrar a petar, porque es la primera atracción que te encuentras. Y normalmente suele estar petada, puesto que la gente va directo allá, para ahorrarse, pues... Venirse hasta Shambhala, o para empezar. La cola de momento está bien, están funcionando con dos trenes, no sé si pondrán el tercero. Vamos a ver qué tan rápido va la cola, y os decimos. Acabamos de bajar de Shambhala, como siempre espectacular. Y no sé qué vamos a hacer, a lo mejor hacemos otra. Así están los tiempos ahora. La verdad que en Shambhala pone 20 minutos y hemos hecho unos 23. Si me permitís un pequeño consejo, diría que no os baséis a la hora de comprar el Bus Express. No os baséis en lo que veis nada más entrar al parque, porque siempre suele estar lleno, ya que hay más movimiento, la gente va a las atracciones fuertes. Así que yo me esperaría un poquito a ver cómo va evolucionando el día, puesto que a la hora, ya un momento que todo se ha repartido y quedan los tiempos reales. Y ya que cuesta... La cola, que yo creo que sí, y a ver si el tiempo que pone en el panel es real. Y ahora sí que haremos huracán y seguramente bajemos para Estampida o Far West a ver cómo está aquella zona. Pues volvemos a retirarnos, porque no ha bajado, sino que ha subido. Aunque en los paneles sigue poniendo que hay 20 minutos, cosa que es totalmente falso. Pero bueno, vamos a ir viendo. Nos dirigimos a Estampida, esperamos que Estampida sí que tenga 10 minutos como pone. Y bueno, vamos a verlo. Nos decantamos con el azul, puesto que hay menos cola, pero de gusto, nos gusta más el rojo. La verdad que sí. Y si no sabéis de qué trata Estampida, justo aquí os dejamos nuestro TikTok y os lo explicamos bien. Acabamos de bajar de Estampida color azul y la verdad que nos ha reventado enteros. O sea, es muy, muy heavy. La verdad que preferimos mil veces más el rojo por, no es que sea suave, pero se nota el cambio. Pues no seáis como nosotros y haced cola en el rojo que merece mucho más la pena y os lo pasaréis mejor. Tercer intento, vamos a Huracán Condor, vamos a ver cómo lo pillamos ahora. Los tiempos marcan 30 minutos, veremos si es cierto o no. Creo que aunque haya, vamos a hacerlo solo para saber cuánto tiempo exacto hay. Y esperemos hacerla, la verdad. Y es cierto que Huracán es una de nuestras atracciones favoritas, pero es tan breve que duele hacer más de 20 minutos. Ya que sube, bajas y luego dices, ¿ahora qué? Volvemos a adentrarnos a Huracán Condor. Creo que están funcionando todas las góndolas, esperemos que sí. Y ahora por lo que parece hay menos gente. ¿Te ha gustado? Pues acabamos de hacer Huracán Condor, sorprendentemente han sido 30 minutos, se pasa lento, pero ha estado guay. Nos ha tocado la góndola número 4, nuestra favorita de pie y te inclina, así que contentos. Y ahora nos vamos a comer. Vale, pues acabamos de ver el panel de los tronquitos y pone 50 minutos, pero es que hemos pasado por el puente del Far West y no hemos visto casi gente. Y decimos, bueno, íbamos a comer, pero antes haremos una parada, los tronquitos así nos refrescamos y veremos qué tal. Ahora os enseñamos un poquito cómo están las colas. Y ahora estamos yendo a comer, que nosotros comemos fuera, vamos a lo barato. Y tengo que decir una cosa y es que estamos un poquito mosqueados porque no entendemos muy bien cómo en una atracción como es los tronquitos te ponen a desconocidos delante tuyo. Que no sé, yo lo veo algo muy íntimo, no sé qué opináis vosotros, pero yo lo veo algo íntimo. Y no me apetece que me pongan a desconocidos delante y menos cuando son muy, muy, muy plastas. Porque nos han dado un viaje que flipáis. Y el momento clave ha sido cuando nos han dicho que no podemos ir dos solos en un bote. Y nos hemos girado y hemos visto uno solo. Y nos hemos quedado así un poquito, ¿qué está pasando aquí? Entonces hemos ido a decírselo al chico que nos había dicho que no se podía dos personas. Y su respuesta ha sido que es VIP. A lo que yo pienso, ¿un VIP puede tener el derecho de ir solo? No lo entiendo. Pero bueno, es que además no lo he entendido porque no había tanta cola. Si hubiese un montón de cola entiendo que quieran petar los tronquitos. Pero no había nada de cola. Entonces, si hay alguien que lo entienda, por favor que me lo explique que voy a estar encantada de leeros. Y que me resolváis esta duda porque de verdad que no lo entiendo. Nosotros que disfrutamos los tronquitos como algo romántico, un paseíto tranquilo. Ha sido un paseo. Ahora me río, pero he estado callada y he estado mordiéndome la lengua, la verdad. Y pues ya que estamos un poquito serios, me voy a quejar también de cómo aparca la gente en el parque. No lo entiendo. Tenéis vuestras rayas, tenéis vuestras indicaciones. Y es que nos quejamos porque se ha dado la ocasión de tener que buscar salida porque en ningún lado todos los coches se cerraban. Y en ningún lado se podía pasar. Y de pasar entre los coches porque no te dejan otra alternativa. Que me he tenido que bajar yo para ver que mi pareja no le diera los coches porque estaban cerrados. Y es que era eso o quedarte hasta que la persona decida irse. O sea que lo veo fatal. Es que de verdad yo creo que es fácil de entender. Simplemente tenéis que poneros un poquito en la piel de la persona que a lo mejor tiene una urgencia y tiene que salir rápido del parque y se encuentra con que no puede salir porque ambas partes del parque están cortadas. No sé, vamos a pensar un poquito. Y ahora tenemos que salir nosotros marcha atrás porque ellos han decidido cerrarnos el paso. Dicho esto, ya me he desahogado y vamos a comer y seguimos. Y cuando digo gente delante me refiero gente entre mis piernas. Si está la separación no me importa obviamente. Pero que me la pongan entre mis piernas es un poco íntimo a mi parecer. Pues ahora sí, ya hemos comido. Volvemos para el parque. Ahora sí que ya no nos vamos hasta las 11. Vamos a hacer atracciones, a ver espectáculos y un poquito de todo. A ver cómo está ahora de gente, si ha bajado, si ha subido o qué. Y respecto, miradá, ahí la tenemos. Respecto a lo de antes, simplemente lo tenía que decir, prefiero que me conozcáis tal y como soy, tal y como opino y vosotros mismos juguéis. Por cierto, hemos quedado con gente dentro del parque, por lo tanto no voy a estar ya tan, tan, tan enfocada en grabar. Haremos lo que podamos, pero igualmente iréis viendo un poquito todo. Pues ya estamos aquí otra vez. Me encanta cuando esto está vacío, que te puedes hacer fotos, puedes grabar vídeos como este. No sé si está saliendo, pero bueno, espero que sí. Y me encanta. Para todos aquellos que me habéis preguntado de dónde se encuentra Costa Caribe, bueno, Caribe Cuatic Park ahora, aquí tenemos la entrada, pues lo tendríamos en dirección hacia allí. Bueno chicos, hemos entrado al parque ya y queríamos deciros una cosa y es que en los comentarios nos dejéis cosas que queráis ver del parque o saber y nosotros pues cada vez que vengamos pues os traremos la información, os enseñamos en un vídeo lo que queráis ver y todo eso, ¿vale? Y si os gusta o no os gusta nuestro contenido, exacto. Pues la verdad es que hoy ha sido un día bastante ajetreado, nos hemos encontrado con mucha gente, hemos estado súper a gusto, súper guay y ahora pues vamos a hacer unas cuantas atracciones más, las que den tiempo y nos quedamos a Fiesta Aventura. Y es que merece tanto la pena quedarse hasta las 11 por ver el parque así de vacío, por disfrutar de este fresquito y qué más podemos pedir. Y así es, aguantar hasta el final, encontrar las colas totalmente vacías. Estamos a puntito de subir en Huracán Cóndor que no hay nada de cola, la verdad que pensábamos hasta que estaba cerrado y ahora nos dirigimos a Shambhala a hacer la última y a cerrar ya con Fiesta Aventura. Ya hemos salido de Huracán Cóndor y estamos llegando a Shambhala que son las últimas tiradas que hay del día. Diez minutos nos quedan. Diez minutitos y a ver qué tal, Huracán Cóndor estupendo la verdad, nos ha encantado. Estas son las colas que hay ahora mismo, pues como veis se acerca la noche y estas son las colas que suele haber hasta ahora, que es la hora del cierre y la verdad que súper bien. Pues acabamos de bajar del Shambhala, ya hemos cerrado el parque, ya han cerrado vallas, son las 11, ya no puede pasar nadie más. Y bueno, la verdad que ha sido un viaje increíble y nada, nos vamos dirección a Fiesta Aventura. Que es el espectáculo que la verdad que no hemos visto más que una vez y no tenían la pirotecnia, así que vamos a ver si hoy la ponen. Y a continuación os dejo las imágenes. Imagínate que las dejan siempre entendidas. Y a continuación os dejo las imágenes. ¡Balónde! 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 pues cerramos el vídeo con esta despedida espero que lo hayáis pasado también como nosotros nos encanta compartir momentos con vosotros todo lo que queráis ver del parque como hemos dicho antes nos dejáis en los comentarios cualquier duda o cualquier cosa que queráis ver os vamos a estar leyendo vamos a aprender un poquito también de vosotros también es nuestro primer proyecto estamos empezando así que aprenderemos de todo lo que nos digáis y cualquier consejo que queráis decirnos nosotros por nuestra parte será bien recibido esperamos que os haya gustado nuestro vídeo suscribiros para más contenido nuestro y darle a like si os ha gustado hasta la próxima adiós